En esta presentación, discutiremos los métodos para calcular el trabajo final en proceso y las unidades completadas. En una presentación anterior, analizamos el flujo de inventario, desde las materias primas hasta el inventario de productos terminados, y luego la venta de ese inventario y el costo del mismo en forma de costo de los bienes vendidos, mientras lo hacíamos. Observará que tenemos estos artículos o estas ocasiones en las que tuvimos que transferir del departamento A, por ejemplo, al departamento B en nuestro proceso, sistema de costos, y del departamento B a los productos terminados, el asiento del diario para transferir del departamento A al departamento B sería al departamento de crédito A, y al departamento de débito B. En esencia, disminuyendo el departamento A y aumentando el departamento B en nuestro ejemplo, estamos hablando de hacer dulces. En ese caso, lo sacaríamos del departamento A una vez que el caramelo esté listo, lo pondríamos en el departamento B, donde el departamento B aplica los envoltorios, o algo así. Y luego lo sacaremos del departamento B, una vez que se haya entregado la envoltura, y lo pondremos en los productos terminados. Entonces tendremos el producto terminado desde el departamento D, B hasta los productos terminados. Sin embargo, vamos a necesitar algún método para anotar cuánto queda todavía en el departamento A y cuánto en el departamento B, cuánto queda en el departamento B, y cuánto está en los productos terminados. Por lo general, hay dos métodos para llegar a esa determinación, o en otras palabras, cada departamento. En nuestro caso, el departamento A y el departamento B tienen que hacer dos números, o tienen que calcular dos números. Uno va a hacer el costo de su trabajo final en proceso, el inventario, lo que todavía está en el trabajo final en proceso al final del período de tiempo. En el caso del departamento A con nosotros haciendo los dulces, lo que aún está en el trabajo en proceso no se completó. Y con respecto al empaque, lo que aún es trabajo en proceso y no se completó, no se trasladó al inventario final, y el costo de sus unidades terminadas que se transfirieron a la siguiente etapa del proceso de producción. Vamos a tener que resolver esto. Y no es lo más fácil de entender. No es tan sencillo, porque las unidades no están totalmente completas. Así que vamos a tener que determinar cuánto va a estar todavía en proceso, cuánto se ha transferido en cada departamento. En nuestro caso, teníamos como ejemplo dos departamentos, el de producción y el de embalaje. Tenga en cuenta que cuando pensamos en la entrada del diario, estamos pensando en una cantidad de un dólar, por supuesto, porque estamos pensando en las transacciones de los estados financieros. Para llegar allí, sin embargo, vamos a tener que pensar en unidades, unidades de inventario. Así que debemos calcular las unidades dentro de cada departamento, las unidades de inventario dentro de cada departamento, un par de métodos que podemos usar para hacer eso. Uno es el método de la media ponderada, y el otro va a ser el método de primero en entrar, primero en salir. Ahora bien, es posible que reconozca estos métodos como el flujo de inventario, o las suposiciones de flujo que haríamos si fuéramos una empresa de comercialización, comprando y vendiendo inventario y haciendo algún tipo de suposición de flujo. Es un tipo de suposición similar aquí, pero la aplicación de la misma se verá un poco diferente dentro del proceso de fabricación. El método de promedio ponderado calculó el costo unitario combinando los costos y las salidas del periodo actual y anteriores. En otras palabras, estamos analizando los costos y los productos y, en cierto formato, combinándolos con el periodo actual y el periodo anterior no hace distinción entre el trabajo realizado en los periodos anteriores y el actual. Combina las unidades y los costos de los periodos anteriores y actuales. Así que al hacerlo, vamos a mezclarlos. Básicamente, en esencia, ese va a ser el proceso de promediar. Y asumir que el proceso de promediación básicamente se resolverá por sí mismo. El promedio funcionará y estará bien usar el método del promedio ponderado, debido a este proceso de mezcla, debido a que básicamente no establecemos un corte distinto entre el trabajo en el periodo anterior y este periodo. En otras palabras, debido a que la combinación de unidades y costos de periodos anteriores y actuales suele ser un poco más fácil, aunque no tan precisa, y esa sería una razón para usar un método de promedio ponderado en lugar del método de primero en entrar, primero en salir. El método First and First Up calcula el costo unitario basándose únicamente en los costos y la producción del periodo actual. Por lo tanto, estamos analizando los costos del periodo actual y aplicando esos costos del periodo actual con una suposición de primero en entrar, primero en salir. Nuestro problema integral usaremos el método de primero en entrar, primero en salir, y nuestros problemas de ejemplo y nuestras ilustraciones usarán el método de promedio ponderado.